Y todos deberíamos de trabajar en aras de la ecología, en aras del medio ambiente. ¿Qué hace la alcaldesa? Deja que se montone y lo queman, lo queman. Así se trata la basura en el río Ica, así. En horas de la mañana, los comerciantes que ofrecen sus productos en las inmediaciones del Puente Grau realizaron trabajos de limpieza en el cauce del río Ica, esperando captar la atención de las autoridades. Bueno, estamos limpiando el río Ica, estamos recogiendo toda la basura que está aquí, ya que la alcaldesa mandó antes un grupo de gente para limpiar aquí, pero acá no hay mucha basura, la problemática está abajo, no acá arriba. Toda la basura está abajo del río, como usted puede observar, mire, hay un montón de basura que el mismo serenazgo también cuando vino a desalojar arrojó un montón de basura allá. Las cosas de los mismos trabajadores lo ha arrojado al río. O sea, ¿cómo es posible que la alcaldesa también mande personal para ensuciar el río? O ha mandado a ensuciar el río o a desalojar. Manifestaron que esperan tener respuesta de la alcaldesa o alguno de sus funcionarios para poder realizar sus labores como de costumbre. En persona, ayer hemos mandado otro documento ya, ¿no? Porque ya habíamos mandado uno primero, o sea, uno no estaba haciendo lo que le daba la gana. Estaba mandando un documento, cual pasó al señor Mayor Rivera. Bueno, ahora hemos tenido una conversación con el señor Girao, que es el jefe del señor Mayor Rivera. Él dijo que para el viernes nos tenía una respuesta porque había entrado en conversación, ¿no? Con el Mayor Rivera estaba en una conversación, ¿no? Si había dos opciones, esas dos opciones ellos lo iban a ver, ¿no? Y nos iban a decir el viernes. Por esa misma razón es que nosotros estamos esperando, ¿no? Y también hemos tenido una conversación con el señor Charlie, que es de la primera cuadra, ¿no? En la cual él nos dice que con el Mayor Rivera ha tenido una conversación que les ha dicho que puede que nos consiguiera trabajar todos en una sola, ¿cómo se dice? Un solo lado, ¿no? Que para allá nadie, ni moto, ni nada. Pero yo le quisiera pedir que sea conjuntamente con el Mayor Rivera, ¿no? Con el Serenazgo. Porque a veces hay gente rebelde que no hace caso a uno. Quieren más bien pegarle, quieren violentarle. Entonces eso también escapa de nosotros. No es que nosotros pongamos obstáculos. Indicó que esperan que se envíe el camión recolector para poder recoger los residuos sólidos. Para que no metan la basura acá, creo que también la alcaldesa tiene que mandar los camiones acá porque esta basura son de los vecinos, de acá mismo. Y también personas que tienen su tenis, son su casa, que usan como para arreglar las cosas. Ellos vienen hasta acá y lo botan. Porque nosotros no perdemos, nosotros no arreglamos ni desmantelamos. Entonces mira, mira todas esas cosas, todas esas teles, son de personas que vienen, no sé dónde tendrán su... ¿Ustedes piensan limpiar solo este espacio de puente a puente o cuál es su...? Nosotros queremos, pues como le decimos a la alcaldesa, ¿no?, cumplir con los protocolos que ella nos mande, nos diga, ¿no? Nosotros vamos a ponernos en un acuerdo, como ya están empezando, ¿no?, limpiar, ¿no? El lado de nosotros estamos trabajando, porque inclusive mira todo eso de allá, pero esto creo que le competes a la alcaldesa, ¿no?, a los que ponen el orden de la limpieza, ¿no? Eso yo le hago un pedido a la alcaldesa que mande los camiones, ¿no? Nosotros podemos limpiar todo esto y para que se lo lleve... Bueno, no es nuestro trabajo, pero por tener un trabajo, un sitiosito acá, lo queremos hacer. Lo queremos hacer, ¿no?, por el trabajo. Ojalá que nos dé una buena respuesta, señora alcaldesa, ya que le hemos mandado ayer, le hemos pasado un documento, ¿no?, con mi nombre, María Soledad Hernández Gutiérrez. Ojalá, pues, ella entienda nuestra situación, ¿no?